Mezclando DJ Scandal Sabe como se mueve el compás El ritmo de la música Esta herida es especial No busco a un hombre nada más Ven conmigo otra vez Y tu te vas a sorprender En este aparillo deseo Te vente con Ella es el siete reino de la pita Todo lo quito con su cinturita Quiero que te apagas Ella es el siete reino de la pita Todo lo quito con su cinturita Quiero que te apagas Noche de verano Ella es el mar Estamos viendo el cielo La música tropical Noche de verano Ella es el siete reino de la pita Todo lo quito con su cinturita Quiero que te apagas Ella es el siete reino de la pita Todo lo quito con su cinturita Quiero que te apagas Mamá, 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 mamá Pa' arriba, pa' arriba Y todo, todo el mundo pa' arriba Pa' arriba Y todo, todo el mundo pa' arriba Pa' arriba Y todo, todo el mundo pa' arriba Noche de verano Ella es el mar Estamos viendo el cielo La música tropical Noche de verano Noche de verano Ella es el mar Estamos viendo el cielo La música tropical Noche de verano Bailame como tú sabes Lo quito bailamos suave Te voy viendo mami a ti te excita Ay, bonita Bailame como tú sabes Lo quito bailamos suave Te voy viendo mami a ti te excita Ay, bonita De a mí no iré De a mí no iré Esto ya lo sabes tú Me lo sonrano Todas обязas I tendrías Todas 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 ¡Suscríbete al canal!